Es el club de Esportivo Muñoz, pero de cinta, vestido a bastones, vestido de verde, con lúmero blanco, algo más de verde por la espalda, por el pecho, a lo largo, desde su cuello hasta su cintura, el verde blanco. Y bueno, esto es el doble propósito, ¿no? Cuando no hay que ir a la radio, salen de la gente por la patria y cuando hay la radio. A ver, el club de Esportivo Muñoz, que vestido de otro, colectivo, lo fui independiente, independiente de Sarantin, independiente de Sarantino, que está en el campo de juego, levantan las manos, la atribuyaba, la briga, los mandadores viejos, la cancionita roja, la iglesia negra, ahí está. Y veía viento allá arriba, impresionante. Veía hasta... pero lo imagino piñone que lo tomo la pelota es un peligro latente para el rival piñone es por.. péroe de derecha ¡Volpe! ¡Volpe,關iores y moho! Cambió penal por gol en el final. Vamos con otra espada en sus cuatro somethings Flatia Dimock viste, cambia por gol agarga, ¡Penal! ¡Gana! ¡Ainอnen! ¡Ainอnen! ¡Gracias! ¡Gracias! fijo Y UNIONES entrando como 19 cuando la rencieron otra salida amistando el cuntillo ataque 10,99 gran honor y UNIONES que está fumando por algo grande que partide up el hicieron a much leggings TIC TAC TIC TAC como cierto relator al toquecito de los toques precisos Cuando lo fuimos a�� a 1 solo Gillespe queremos De manera virtual Tienes a Sch distinguir gracias Abogado Saldine Chopap Firam Foto La Bona 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 ¡No! 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 Ah, ahí va a tocar la pelota Fernández dice Kenal y en el otro, bueno, fue malo, dice que era Cacimar, ¿no? Cacón, que era el hermano. Mira en casa, era un menso. Bueno, ahí del otro lado salió una jugada rápida para... Y ahí cayó. Ahora yo la música y el patrocinador. ¡Ah, bordo, bordo, bordo! ¡Nas bordo, bordo! ¡Gracias! 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 Roja, 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 roja... para Catearín le pegó un cantañazo. Roja, roja para Catearín, le pegó a los manos del lado. pero que tiene una mano de trabajo, ¿no? O sea, la deslizó, por parte de ahí... Le metió una mano como... Jorge Alcávez, ¿no? ¿De acuerdo, no? Pero bueno... El juego es un grande exquisito, ¿no? Para deslizir, para jugar, no hay que jugar con más liches, hay que tirar a los jugadores igualmente a los liches, no tiene más jugadas, no tiene más jugadas, no tiene más jugadas, porque tengo que hacer la lucha, el chino de lo que no quieren hacer es pe bribe con el完co de la arena, todo panel, en el globo, uno jugador, en el globo... ... ... ... ... ¡Aplausos! 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 ¡Llevo un punto de oro! ¡Llevo un punto de oro! Llegó a los 49 de Gómez con 6 terminados partidos. ¡Llevo el gol y terminó partidos raros.